Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Misada. En este video te voy a explicar cómo determinar el dominio de una expresión, la cual es una raíz cuadrada. En el caso de las raíces cuadradas, pues en los números reales vamos a considerar que estas son positivas. Y pues la raíz de 0 también es 0, si existe. Pero en el caso de una raíz negativa no lo vamos a considerar, ya que no podemos determinar a que es igual en los números reales. Entonces, raíces negativas no vamos a considerar. Y determinar el dominio, pues es determinar los valores de x que podemos sustituir en la expresión. Como ya hemos dicho, esto se considera positivo 0. Por lo tanto, vamos a tomar esta expresión, que es menos 40x más 80. Y como es positiva o 0, entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor que 0 para que sea positiva. Y cuando colocamos esta línea es que puede ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es resolver nuestra inequación. Es una inequación lineal. Tenemos que descubrir el valor de x. El más 80 lo vamos a pasar hacia este lado. Y nos quedaría menos 40x mayor o igual que menos 80. Ya que de positivo pasaría negativo. Recuerda que siempre tienes que aplicar las operaciones inversas. Si algo está sumando, pasaría restando. Y si algo está restando, pasaría sumando. A su vez, si algo está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. En este caso, el menos 40 está multiplicando a la x. Entonces pasaría a dividir al menos 80. Algo muy importante en las inequaciones es que cuando nosotros dividimos entre un número negativo, como en este caso el menos 40, que es negativo, de ser mayor o igual, tenemos que cambiar el orden de nuestra inequación. Entonces pasaría a ser ahora menor o igual. Recuerda, entonces, cuando dividas entre un número negativo, se pasa de mayor o igual a menor o igual. Siempre y cuando el número sea negativo. Si pasas a dividir un positivo, el orden no cambia. Sigue siendo el orden que teníamos. Pero en este caso, como dividimos entre un negativo, entonces pasa a ser menor o igual. Ok, entonces ahora vamos a simplificar. Menos entre menos se convierte en más. Y 80 sobre 40 es 2. Entonces tenemos que el dominio son los números x menores o iguales que 2. Vamos a hacer nuestra gráfica. Tenemos aquí más infinito y acá menos infinito. Entonces aquí vamos a colocar el 0 y el número 2 estaría aquí. Como nos dicen que necesitamos los números menores o iguales que 2, sabemos que antes del 2, aquí, estaría el 1. Luego después del 2 sigue el 3, luego el 4. Entonces, los números que son menores o iguales que 2, pues estarían hacia menos infinito. Ya que sigue el 1, el 0 y todos estos números son menores o iguales que 2. Entonces, este sería nuestro intervalo. Y consideramos el 2 porque x puede ser igual que 2. Por eso colocamos un círculo de manera rellena. Y hasta menos infinito sería nuestro intervalo. Por lo tanto, entonces, vamos a escribir ahora el dominio. Sería el intervalo desde el número 2. Y usaríamos corchete porque el número 2 es considerado x puede ser igual a 2. Y vamos a colocar hasta menos infinito. Para más y menos infinito siempre se va a utilizar paréntesis. Ahora podemos escribir también el dominio en notación conjuntista. El dominio sería igual a los valores x que pertenecen a los números reales. Estos dos puntitos indican tal que, tal que, que x tenga que ser menor o igual que el número 2. Esta sería otra notación. Cualquiera de las dos notaciones del dominio es correcta. En notación de intervalo o conjuntista. Y bueno, espero que haya sido clara la explicación del video de este ejercicio. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Estaré al pendiente para poder apoyarte. Y recuerda suscribirte a mi canal para seguir compartiéndote más contenido de matemáticas y física. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.